vale vamos a ver está aquí porque está aquí a coño que el elemento lo empezamos aquí pues eso no 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 que hay nuevo hay nuevo evento cierto 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 tenemos nuevo evento se digo yo que será este a lo mejor tenemos un nuevo evento en el arcade también y tenemos este que es el doble de el doble de recompensa lo cual está tu madre por cierto cuatro días solo cuatro días solo a uno claro solamente puedes tener cinco bueno el caso que es otro polis les go vale ahora del festín es como yo no me había dado cuenta pero ese evento de guard ese evento cuál es tú a ver vale es este de aquí es el es el de piper estoy un poco perdido ahora mismo que misión estoy haciendo pero esa gracia por el follow estoy haciendo así acompañante de aventuras y acompañante de aventuras es el de billy que es el otro que es otro evento para la hora del festín el que me decía hablar pues no sé por qué me estaba marcando hablar con billy y mejora el restaurante venga última fase a ver que te digo yo que tendrán que poner un cartel en algún lado ¿no? a ver pues ni cartel ni hostia ni cartel ni hostias tú bueno ahora sí que es un local vale venga venga tenemos cositas a ver esto aquí timbres vale de momento no podemos hacer nada más vale las recompensas y vamos a abrir el negocio venga tres fases ahora y al parecer tenemos una invitada especial y luego esto que es un plato venga venga de momento no podemos hacer otra cosa que no sea servir así que no, no, no hay mil inglés lo siento no se me da muy bien a ver dos, siete, hostia macho hostia este que lleno está a ver dos y siete hostia verde es un huevo cabrón vale estos son seis si le pongo dos de estos son seis siete y necesitaría ponerle dos rojos pero no puedo espérate no puedo si puedo sí y le pongo este aquí y le pongo este aquí y ahora puedo ponerle este aquí vale tres y cinco tres y cuatro, no cinco y cuatro vale ok verde, hay que añadirle verde a esto vale, con este tendríamos esto y solamente uno verde vale, ocho ok seis y uno hostia a ver, seis y uno no parece muy complicado, vale a ver este vale vale este uno rojo este perfecto, ya está los tres dos mil quinientos, dos mil quinientos, dos mil quinientos todo conseguido, venga vale si, Pepe, pero están de visita en el Exxotropolis, habla con ellas esta es la invitada especial, entiendo artesana prudente vale, me imagino, digo yo, que para poner un cartel porque necesita un puto cartel el restaurante y ¡Gracias! ¿Suscríbete por el canal? ¿Puedes hacerlo? ...dependiente de Gersaudrópolis Es mi amiga diseñadora No se esperaba esa respuesta Lucy Esa respuesta no se la esperaba Lucy Ha dado una respuesta un poco automática Que le ha salido un poquito mal Venga, a ver Eh, hostia, en serio 9, la madre que la parió Si que come Joder, si que come, si Vale, 9 tenemos Nos faltarían 2 rojos Me cago, ese que tiene hambre, si Eh, vale Esto por aquí Esto por aquí No, este se lo vamos a poner al otro Y me faltarían 3 verdes Vale, 2 Vale, perfecto Ya está Listo A ver, hija de mi vida Se llama Quesotrópolis ¿Tú qué coño piensas que vas a comer? O sea Es todo queso, coño Todo lleva queso Por favor El retirero de Quesotrópolis Tienes un gran valor sentimental Tienes un gran valor entiendo que esto será para un encargo posible ahora que te lo regalara pero bueno vale pues venga de combate ¿cuántas cajas? ah, no hay cajas vale, no hay cofres aquí aquí no hay cofres coja el lío ah, ya digo, de momento vamos a tener mal a lo de que es otro polis y ya luego veo a ver qué hago a lo mejor si me sobra un poquito de tiempo me pongo con las tuberías del satisfactor y qué coño, me tengo que poner con las tuberías me acaba de soltar una frase llevamos justito a través de la peligrosa ruta de la gravedad lo más rápido posible para llegar a la meta y trazar una ruta de salgaoria más eficiente es de carrera es de carrera esto hay que pulsar algo hola Un poquito hacia allá, ¿no? Tanto, con dato efecto, tal vez. ¡Es todo tú! ¡Te traeré a la justicia a mí mismo! ¿Quién? Oye, ¿en serio es un anciano? ¿En serio es una puta al olivado? Pues ahora, listo. Aún no tenemos el este. ¿Cómo olvidarlo? ¿Tito Piper? What? ¿Tito Piper? ¿Tito Piper? Me voy a llamar Prima, mejor. ¿Quién está ahí? Ella es Topia. ¡Vale! ¡Verencias! Eh... No tenemos encargos de momento, ¿no? ¿Parece? No. Vale, el último. Venga. Eh... ¡Uf! ¡Joder! La hamburguesa triple. Eh... Necesita uno verde. Seis rojos. Tu puta madre. Eh... ¿Cómo coño le meto yo a esto? Dos rojos le tengo que meter. Dos rojos y dos verdes. Su puta madre. ¿Cómo le meto yo a esto? Dos rojos le tengo que meter. Dos rojos y dos verdes. Sí. ¿Cómo coño? ¿Qué? ¿Cómo le meto yo a esto? !What.? Le debo meter. Cuatro tú. Pero ¿cómo? 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 No. ¡How?! ¿Cómo le meto yo a esta... ¿Cú? ya como le meto yo a este 2 que no puedo está lleno o sea como hago creo que este está claro de que hace falta este pero es que el caso es como le pongo vale este coño este vale y ahora le tengo que meter pero es que claro como coño le meto yo cuatro rojos si es que no cabe o sea como le meto yo a estos cuatro rojos tú le puedo meter tres pero cuatro no sé cómo meterle cuatro rojos literal a literalmente yo no sé cómo coño meterle cuatro rojos a eso es que cuatro rojos estamos hablando joder tú qué mal este por dios he puesto aquí alguno que necesito no he puesto el que necesite y ya está vamos a ver eeeeh 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 ahora ahora me cuadra y porque antes no me cuadraba o sea what porque antes no me estaba cuadrando hostia cosa más rara otra me encargo hostia con el cartel no hay encargos y raro ¡Suscríbete al canal! 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 Hay tareas pendientes y desafíos de gestión Tareas pendientes... Ya decía yo... Raro era que no hubiera alguno Hostia, para este necesito... Necesitaría hacerlos en cargo me imagino Polov impaciente Perrito perdido Por lo fin paciente. Por lo fin paciente. Por nada. A ver si te bebes el combustible. Por nada. Nunca te metas con la bebida energética de un niño. Moraleza de la historia. Por lo que pasa es que un niño no se ha visto. No se ha visto el congreso. No se ha visto el congreso. No se ha visto el congreso. Ah coño. Pues ahora lo ha pensado queriendo el bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Sí, también ha perdido nueve veces. Vaya dos. Vale, me imagino que este es el de perro perdido. ¡Ay, madre! Ah, mira, está aquí. ¡Ay, madre! 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 Vale! Vale, aquí me diga foto y listo. vale se han abierto más no puedo necesito más necesito más tú ahí está el niño otra vez hostia el puto gato ha vuelto joder macho tienes la desgracia no Madre mía Ya decía yo que lo estaba haciendo como muy simple Estamos yendo muy directos al gran ¡Suscríbete al canal! Bueno Una pequeñuela Vale, me tienen que dar otro encargo me imagino Porque No me da, eran 30 los que he necesitado Pero no parece haber más Ahí está, obviamente Banguel volante y Bangu derrapantes Sí, qué pena, no hay de combate Podría haber puesto alguno de combate Bueno, aunque ya hemos hecho uno, el de la carrera Pero bueno Banguel volante Otra vez Ya digo, vamos a hacerlos todos Y ya está Como solamente nos falta Bueno, no nos falta una, perdón De hecho nos faltan todas Olof, otra vez tú Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ay, que quiero! ¡Dios bendito! Ahora. Oye, que no cuadraba. Y nos faltaría la de Bangu derrapantes. Es arriba. Con eso ya hemos terminado los encargos. No debería haber más ya, ¿eh? Simplemente terminar los... Cuatro... No, tres servicios que quedan, creo. Creo que quedan tres servicios solo y ya estaría. Paso. No. 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 Vale. qué historias más locas se sacan de la manga no sé, espérate, si al final los Van Gogh van a saber conducir vale, ahora sí que sí, listo ahí estamos, vale, pues ya están todas las recetas, ahora y los servicios, ya digo, serían estos tres, coño el bosaco what, espera, what tengo un encargo sí prepara otra para el festín mañana, o sea, hay que esperar no me jodas, que es mañana se debe volar a completar el encargo del evento invitados esperados en la última fila vale, tendré que usar a lo mejor la mecánica nueva vale, que hay que usar ahora la mecánica de la espera, tú ok no me la esperaba eso vale, me había quedado un poco rayado yo diciendo, ¿qué pasa? vale, vale, que es que claro, ahora tenemos la mecánica de que podemos esperar un día o sea, eh, hostia, uno y cuatro, no cinco serían eh, vale hostia, cinco, hay que meterle cinco verdes pues por cojones tiene que ser con estos ya, pero luego hay que meterle aquí habría que meterle entonces un huevo por aquí y ahora le meto este vale eh, tres y tres vale cuatro uno y seis vale este sencillito vale otro encargo unh unh ¿Encargo? Encargo Oye pues está siendo más largo de lo que yo pensaba Al final eh Bastante más Venga a ver Bastante más largo de lo que yo me esperaba Bastante Pero bueno teniendo ya los encargos todos hechos Realmente ya simplemente los servicios Y ya está No you No you I'm on the phone here Coño si tienes la barra cargada ¿Qué haces aquí con los zapatos? Vale A mi ¿Qué haces haciendo? A mi ¿Qué haces? Quántalo ¡Gracias! Vuelvo a insistir, me parece un poco cutre lo que han hecho con el tema de los laureles, que son literalmente el modelado de los bandidos, o sea, creo que tendrían que haber hecho a algún enemigo, al menos, coño, al menos cambiaron los colores, al menos cambiaron la skin, que vale, que el diseño del modelado y todo esto son los mismos, vale, pero cambiaron la skin, al menos, por Dios, lo creo que parezcan moteros de verdad. ¡Gracias por ti y las ambiciones de los Sons de Caledon! ¡Vo que no aprendiste nada de Pompeii! ¡Cómo se que te acercas a tener que inherir su legado! La ambición obstrucción fue obstruida tu camino a la victoria, pero no fue la ambición de los Sons de Caledon. ¡Somos salvamos la ciencia para los vanquishores en esta fecha, pero ahora que has desclamado la invitación, supongo que tenemos que... ¡Suscríbete al canal! ¡Y listo! ¡Hostia, que cuenta como voz gordo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te voy a tomar! ¡Te traeré a la justicia a mí mismo! ¡Espérate! ¡Esto no va a durar! ¡No! ¡Suscríbete a tu enemigo! ¡No te vas a friar! ¡Estás escondido! ¡Hola Lobby! ¡Ah, que andamos! Completando el eventillo ya. Ya por fin... ...lo de Gestropolis está hecho. Bueno, faltan los servicios, pero bueno. Los servicios de la comida, que no son gran cosa, pero bueno. Y no, no me va a dar tiempo a meterme con satisfactorio. ¡Por Dios, está todo el mundo! Lo que pasa es que la traducción de la Travesía a Stigia, es muy importante. Lo que pasa es que la traducción de la Travesía a Stigia es un puesto daño. Si no, ni dejo nada. La traducción de la Travesía a Stigia me sigue mojando un poquito el nombre, teniendo en cuenta lo que significa, pero bueno. se ha querido decir demasiado poética la traducción no sería Lucy por cierto la que tendría que estar hablando en nombre de los Calidon porque es la que está al mando ahora creo no lo daba con nadie ¿no? no vale están literalmente todos como no el Lighter en una puta esquina venga está guays aquí espera un momento está guays aquí eh coño está aquí no me lo esperaba venga abrir encima servimos a papi chulo la verdad semi humanos por cierto bueno aparte bueno sí a ver pero semi humanos en plan animal prácticamente completo como viene siendo aquí papi chulo y Ben aparte de Ben no hay ninguno ¿verdad? creo o sea tendrán que meter a alguno de los otros ¿no? me imagino vale aquí hay que meterle hostia tres rojos pues entonces te tengo que meter aquí esto y aquí esto entiendo porque no no cabe de otra manera o sea vale estos son seis y dos tu puta madre vale vamos a poner esto te pongo esto y te tengo que sumar uno de dos vale vale dos y seis bueno tiene que ser este y este y uno perfecto maravilloso que rápido este supongo que ya se está haciendo mayor vale hay que hablar con todo el mundo a mí también me molesta a veces es que no tiene pinchos casi me cambia el peinado lo hace por cumplido vamos a ver que la parió en serio mola un huevo ojalá lo hagan jugable ojalá algunos serpeciales desde luego tendrían que ser jugables a ver coño a ver tú también te colocas en una puta esquina y disfruta y disfruta cada uno dice algo bueno es que puedes usar el selfie el movimiento es un poco raro que mal queda por dios puedo cambiar el ángulo por favor hostia queda como el puto culo el selfie pero si está bien vale que da el último servicio si ¿bien? vas a esperar hasta que te ha golpeado tú te combates mejor que te hablas después chau me bañe Podrías tener la oportunidad de probarlo en el baño. ¿Tú? ¡Todos! Estamos aquí hoy para enseñarnos una historia de la luz de fuego, de la tierra, y la coraje. Estas historias son un testamento a la gloria del Señor. Y un guión para aquellos que los invitarán. Eso es como empieza la conversación de Lucy. Se suena muy divertido, pero es un poco difícil de entender. De todos modos, lo que estoy tratando de decir es que conducir rápidamente no es la única razón por la que estoy acostumbrado con los Sons de Caledon. ¡Eres también realmente genial! Racer por Cinder Lake es genial. Ser un héroe que regresa de las flas es genial. Y ser el Overlord es genial. Pero nada es más cooler que la coraje de la carretera de la Hora de Reina. Realmente esto es entre comillas como un cierre total ya a la historia. Entiendo, a la historia principal donde los hemos visto y tal. No. 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 No, no. 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 cago en la hostia de bandeja la madre 5 y 1 2 mierda no me cabe joder seis verdes vale necesito tres tres rojos cinco y cinco ya está te pongo este de extra porque me ha sobrado pues ahora y se han sacado el evento parece que se piran que se piran y 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 la verdad es que mola que hayan hecho el evento así la verdad, continuado de la historia etcétera y tal o sea que no sea un evento así eh, metemos el evento, ahí está, toma por culo ala bienvenidos a que es otro momento entiendo que esto se va a quedar de hecho ya hay normales, pero bueno ya estaría básicamente, nivel 6 95.000 puntos podemos seguir abriendo el negocio bueno, ya está, normalmente si no consigues todas las estrellas pues bueno y tenemos todo, ya simplemente cogemos esto, cogemos esto y las recompensas que ya están todas, 5 de 5 120, han dado muchas películas, muchas, 100% madre mía 120, es que han dado un huevo de películas pero un huevo mama y bueno ya estaría todo ya